Hoy yo quiero comenzar Hablándoles sobre este pelotero Mírenlo, aquí este pelotero fue Un jugador que nos puso a abusar a nosotros Mírenlo ahí Ese pelotero, Delicey Y además terminó siendo el manager José Offerman Mírenlo ahí José Offerman anuncia Y declara Que acaba de ser operado De la próstata Entonces yo quiero aprovechar Este abuso que él hace Y dice Casi de la próstata Me sacaron casi todo el cáncer Dice él En la explicación que él da Entonces se me ocurre Como lo ha hecho en otras veces Que hasta he invitado a un urólogo Como el caso del doctor Pérez Para invitar a todos los hombres Que pasan de 48 años Que se mantenga con una rutina El hacerse un chequeo todos los años Y después que pasa de 60 Puede agregarle un chequeo Puede ser dos veces al año Y si usted se va a hacer un análisis En el laboratorio Un hemograma Usted le dice Le agregame el PCA El PCA es una Una forma de las muchísimas que hay Para confirmar Para confirmar Como tú andas Y le digo esto Porque El asunto de la próstata Ya se está resolviendo Mucho problema Si se logra Hacer el tratamiento A pie O sea Se está haciendo Hay demasiados medicamentos Medicamentos Que ayudan A que aún tú Teniendo cáncer Prostato Tú puedas vivir Una vida Normal Largar tu vida Y hasta inclusive Puede tener Hasta tus relaciones Sexuales Sexuales Es importante Y quien le habla Es porque yo pongo el ejemplo Yo voy al urológo Dos veces al año Porque paso de 60 Y cualquier molestia Yo voy al urológo Sin enfermarme Porque tampoco Usted puede caer En el complejo En la psicosis En la enfermedad psicológica De que usted tiene Problemas de cáncer Por eso la importancia De usted visitar Al urológo A raíz De esta operación Que le hicieron A Oferman Y tengo otros familiares Y tengo otros familiares Y amigos Que se han hecho Estudios Cirugía De cáncer Prostático Que los resultados Es que ellos Siguen viviendo Pero tiene que hacerlo Más ahora Que la ciencia Está tan avanzada Y cada día Y cada día Hay más elementos Para que tú Puedas seguir Viviendo Pero no nos vamos Al cáncer La próstata Ya después Que tú pasas De los 50 Ahora Hasta bajaron Un poquito De los 48 No necesariamente Tiene que tener cáncer Yo no tengo cáncer Porque ya me he hecho Mi sonografía El PCA Para la edad mía 2.3 Es buena La sonografía Indica que no hay Eh Sospecha de cáncer Pero a la edad mía Comienza Un fenómeno Que se llama Hiperplasia Prostática ¿Qué significa La La Hiperplasia Prostática Que es normal Que la próstata Se le crece A todos los hombres Después de los 60 Pero hay un crecimiento Que no es normal Entonces Por eso Tú tienes que dar El seguimiento Porque ese Que no es tan Normal Comienza a producirte Mucho hacer pipí En la noche Y el que hace pipí Mucho pipí En la noche Y he casado Alguna vez El mucho El mucho Mear Te quita El deseo Sexual Tiene que ser Ratico Que Que tú tienes Siempre y cuando Tu mujer Sea inteligente Porque hay mujeres Que en vez de ayudar Al esposo A cogerlo con calma Viejo Tranquilo Cálmate Y esa Actitud psicológica De la esposa Hace que el hombre En un chancecito De eso De que deja De orinar Mucho Le toca a ella Su besito Su besito Su besito Íntimo Pero usted Tiene que cooperar Usted Como compañera No hay cosa Que ayude Más Al sexo Pero especialmente El que comienza A tener No Problema De cáncer Sino De crecimiento Prostático Que va a orinar Más Fácilmente Hace Síntoma De De Pequeñas Infecciones Pero aquí Ya tiene que trabajar Con la confianza De la De la esposa Que la esposa Lo calme Está bien viejo Espérate Y ella Saber Psicológicamente En que momento Le de el palo En que momento Le da el abrazo Le da el besito Después que pase Claro está Este coronavirus Que no quitemos La más Mascarilla Nos quitemos Los guantes Y como me dijo Una amiga mía Hasta nos quitemos La ropa Eso vendrá Esto pasará Entonces yo invito A todos los hombres Que pasan De los 50 De los 48 De ese su visita Que yo me la hago Yo voy donde Mi único Urólogo El doctor Teófilo Pérez Yo voy Todos los años Y eso Y eso no es nada Eso no le quita A usted La hombría Porque el médico Le mete el dedo Porque es preferible El dedo Que sea la pata Como dicen Los suroros Cuando no se mete el dedo Se mete la pata Entonces es preferible Que sea el dedo Y usted verá Y que cuando usted Entienda Que la incomodidad Que le produce El crecimiento Prostático Hay cirugía Que tú no duras Ni 15 días Para tú aplicarla Y los resultados Son excelentes Y así tú evitas Que no caiga En una situación Peor Del asunto Del cáncer O sea Hay pequeñas Ya hay Sistema de cirugía Que no es como antes Que había que abrir El abdomen Ahora por la misma Vida